El adiós, miro el mar azul, adiós amigos, quedo en lo que fue Parto a Irlanda con mi corazón, en Tenerife mi alma dejó Horas y días pasan tan lentos, recuerdo risas, taza que el sol Pronto regreso, no hay más que esperar, juntos de nuevo en nuestro lugar Regresaré a Tenerife otra vez, volveremos amigos, lo sé La distancia es corta cuando hay amor, volveremos juntos sin temor Volveremos juntos sin temor